Que onda carnales, el día de hoy vamos a checar este camión en el que estamos cuando amarran la caja, le regresa el aire por aquí y se escucha el aire por las válvulas de estacionamiento, entonces ahorita lo estamos cargando de aire, lo vamos a liberar, amarrar y para decirles cuál es la falla, por lo que está tirando aire por acá entonces como ya se la saben, ahí les dejo el video aquí ya cargó el aire, vamos a liberarlo ahorita para hacer la prueba, lo vamos a amarrar para checar lo que está regresando el aire aquí ya lo vamos a amarrar y se escucha aquí la fuga, entonces van a ver chequen aquí está regresando el aire entonces aquí lo que está mal es la válvula repartidora la de estacionamiento esta es la que está mal esta válvula entonces ahorita vamos a quitarla pues ya aquí la estamos desarmando entonces pues vamos a repararla la ponemos y lo volvemos a calar para que vean que ya ahí quedó listo aquí ya tenemos lista la válvula y ahorita la vamos a montar y lo calamos ahí ya quedó lista carnales la válvula, ya la pusimos entonces ahorita vamos a ir a prender el camión para pasar el aire y calarlo y una cosa siempre que desconecten mangueras ponganles teflón a las conexiones porque si no a veces quedan tirando aire y tienen que volverla a quitar y ponerle teflón entonces antes de conectar ponganle su tefloncito y listo pues ya aquí vamos a dejar libre el remolque ahí está libre vamos a esperar a que pase aire y ahorita amarramos la válvula para que vean listo carnales vamos a sacar la válvula ahí se escuchó la descarga no sé si la alcanzaron a escuchar pero vean aquí quitamos la manita y ya no está pasando aire pues ahí quedó carnales y ya no está pasando aire